Lo tengo para regalar hoy, rapidito les digo así pueden participar todos, todos los que puedan, eh, miren. Tenemos para participar uno, dos, tres, cuatro fracciones del gordito, eh. ¿Dónde estás? Ahí está. Tengo una, dos, tres, cuatro fracciones, cuatro fracciones del gordito de invierno de la Lotería de Córdoba. Hay 45 mil o 45 millones de pesos en premio. Siete Peugeot, 77 sorteos por compra anticipada, en fin. Todo esto lo podés encontrar solamente participando a través del Instagram del Show de la Mañana. Arroba el Show de la Mañana y participa. Deja tus datos y este regalito puede ser tuyito, tuyito.